Bueno gente, estamos aquí en Low Fuel Motor Sport en la Marda Cup, en Sonoma no he hecho cual y voy a salir el último y... a ver hoy, que tal se nos va ahí vamos gente vamos a dejarlos, que se maten ya a fondo, venga bandera amarilla, atento lado derecho libre en el lado derecho derecha ya libre vamos con calma casi de paseo así se hace una buena salida a tu izquierda atento, bandera izquierda libre venga, vamos están tocando las opciones gráficas y... creo que se ha quedado un poquito mejor venga, vamos levanta un poquito el pie hasta que calguete los neumáticos han sacado bandera amarilla mira este mira este vamos vamos a ver vamos 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 Aquí está la derecha, sigue, ahí sigue, a tu lado, nadie a la derecha, puesto 17, vamos, sigue concentrado. That's an extraño un coche a este. Bandera amarilla. Venga, que esto no va mal, gente, de momento no hemos tenido un incidente. Bueno. Bandera amarilla, atento. A la izquierda. Sigue junto a ti. Está ahí, libre a la izquierda. A la izquierda. Lado izquierdo, libre. Es que yo tengo cuidado, pero no sé si él lo va a tener, entonces por eso le he dejado pasar. A la izquierda. Soltándose. Curva. El líder acaba de hacer un tiempo de 1.55.9. Oye a la izquierda. Abuz. Izquierda ya libre. O sea, colado. Bonita pasada. Venga, bien. Vamos pasando a los peligrosos dejándolos atrás. El 17. Vamos a empezar a apuntar ya. Bandera amarilla. Bien. Descalificado por teleport. Por favor. Esto finaliza en 15 minutos. Ya vamos. Me da mucha carrera. De momento. Mucha suerte. No nos han tocado. Que siga así. Han sacado bandera amarilla. El que va delante te lleva un tiempo de 3.7. Están todos ahí delante, eh. Los neumáticos están fríos. Ten cuidado. El que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.55. Fue mucho uso. De momento. Atento. Bandera amarilla. Mira el 10. Estaba... El tiempo de la ultima vuelta es de 1.58.1 Mira, se han estrellado por ahí Se está poniendo el sol Bandera amarilla, atento Mira Muy libre a la derecha David Dolado Vamos a para estos A ver si calienta el automático ya, tío Hasta que no calienten Esta zona de aquí me da miedo pasarla A ver si me levantaré el pie Hasta que no agarren más Ese es un listo, tío Se corta por igual El líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.53 Andan cortando la curva A lo mejor ha sido porque lo ha tenido que escudar Venga, quedamos muy bien Vea todavía más de la mitad Bandera amarilla, atento Posición... Vamos, tío, vamos En el primer sector así Atento, equilibra a la izquierda Cuidado con este Que no nos coja Que no nos coja Atento, bandera amarilla O de los neumáticos, tío, como la rapa O de los neumáticos, tío, como la rapa O de los neumáticos, tío, como la rapa Otra más... No, 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 no ¡Bandera amarilla! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El 11 ya, mitad de carrera. Intenta seguir así que vas bien. 10 minutos para finalizar. Tienes un buen nivel de combustible. Cuida con esto el de atrás. Ángel Arce. En posición 11. Me ha dado, tío. Ha reducido el creo ahí. Venga, que me está gustando bastante la carrera. Joder. Me ha hecho coger la curva mal. Tienes un buen sending. A tu TC y a la pantalla. Tienes una carrera más importante. T accordingly, estén todos sus días. Tienes una carrera más��면ica. Tienes una carrera más었다. Tienes una carrera más carrera. Están un mejor narcotráfico con energía. ¿Qué va a dar? ¿Viste? ¡Qué miedo me están dando! ¡Atento derecha! ¡Sigue al derecha libre! Me he abierto todo lo que he podido porque me estaba dando miedo, tío. ¡Puesto 9! ¡Buah! Esto va a morir, ¿qué? ¡Sácoló! ¡Atento! ¡Bandera amarilla! ¡Venga, los equipos son estos dos! ¡Has gastado la mitad de combustible que tenías! ¡A ver! ¡El pneumático no se caliente tanto! ¡A ver! ¡Ya no levanta el pneumatic! ¡El de detrás se está acercando! ¡Y está a 1.3 segundos! ¡Gracias! 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 mira esos tres, que pegados que van coño, este es un doblado está al izquierdo lado izquierdo libre bien, bien el de delante se está alejando en esta hora, 4.8 está guapa la carrera, gente ay, 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 que me da que miedo me abro, me abro, gente, que me da me he abierto demasiado joder no me había controlado prefiero perder una posición, tío a que me den, ¿sabes? que ya no levanto el pie han sacado bandera amarilla venga, sí, se va nada por ahí delante mira, mira aquellos dos en paralelo que quedan 10 minutos de gasolina ok en posición 10 han sacado bandera amarilla no salió alguno, eh este el ángel, este otra vez venga, anda, pasa hijo de mi vida no debes darle más caña para conservar la posición estoy liando, tío, por no comerme a este atento a la derecha atento a la derecha continúa a tu lado y sigue a la derecha venga, no dejes que se vaya atento, bandera amarilla y la derecha no no que Aquí los pillo. Le dan dos vueltas. Esto finaliza en dos minutos. Pero bueno, de momento cero indiente, no me lo puedo creer. Bueno, está bien acabado esto, ¿sabes? Creo que pueden escoger a estos padrón, ¿sabes? Bandera amarilla, atento A ver si cometemos algún error Bandera amarilla, atento Uff, cosa más rara me ha hecho el coche Estoy conduciendo bien, pero claro, si ellos no cometen errores Es muy difícil aquí arañar segundos Y me ha salido el último que me ha salido Última vuelta Venga, no se pasa algo Última vuelta Te quedan cinco minutos de gasolina Bien, 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 bien Ah, ya pisa un poquito, fuera nada más ¿Se tocarán? Estás atrapando al que está adelante Te separas de él por 2.9 segundos Uy, bueno, no operados, eh Que operados, eh Que operados, Juan Ahí está, 1.2 segundos Venga, gente, dos curvas y terminamos Hombre, no ha estado mal Contando que hemos salido los últimos Hemos cedido un montón de posiciones Pero lo que os gustaba era No tener incidentes Para subir el elo y el safety Así es que, mira que bien La primera carrera hay muchas Sin tener incidentes, macho Puesto 10 Final de carrera Lo has hecho muy bien Cuidado que los contactos Mientras haya coches todavía por llegar Cuentan Pues nada, espero que os haya gustado Si ha sido así, dejadme ahí un comentario Y un like Y nos vemos pronto, gente Chao Chao